La palma a los negros que le cabe la joda, la palma a la piba que le cabe la joda Y si te cabe, refiola, y si te cabe, refiola Ya llegó, ya llegó el refiola, donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó el refiola, donde está la piba que le cabe la joda La palma a la piba, los negros arriba, la joda que empieza a limpiarla te deja Ya llegó, ya llegó el refiola, donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó el refiola, donde está la piba que le cabe la joda La palma a la piba, los negros arriba, la joda que empieza a limpiarla te deja ¡Corre, piñola! Muévelo, muévelo contigo, muéve, muévelo Muévelo contigo, muéve, muévelo Muévelo contigo, muéve, muévelo La palma a los negros que le cabe la joda, la palma a la piba que le cabe la joda Y si te cabe el refiola, y si te cabe el refiola Ya llegó, ya llegó el refiola, donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó el refiola, donde están los negros que le cabe la joda La palma a la piba, los negros arriba, la joda que empieza a limpiarla te deja Ya llegó, ya llegó el refiola, donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó el refiola, donde están las pibas que le cabe la joda La palma a la piba, los negros arriba, la joda que empieza a limpiarla te deja Re-piola Muévelo contigo, muéve, muévelo Muévelo contigo, muéve, muévelo Muévelo contigo, muéve, muévelo Muévelo contigo, muéve, muévelo Muévelo contigo, 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 muévelo